Hola, yo soy Mari Jungstedt y yo sé que es muy complicado de pronunciar mi apellido y los lugares y los personajes en la serie de Gotland. Por eso, vamos a tener una clase de sueco ahora. Primero mi apellido Jungstedt se dice Jungstedt. Y ahora empezamos por los lugares. La isla de Gotland se dice Gotland. La isla de Porö se dice Porö. La isla de Gottskasandön, la isla de la arena, se dice Gottskasandön. Y ahora los nombres de mis personajes. Mi comisario que se llama Anders Knutas. Es complicado, hay que formar la boca como un beso. Knutas. Y el periodista se llama Johan Berg. Johan Berg. La subcomisaria es más fácil, se llama Karin Jakobson. La mujer que Johan encuentra en el primer libro se llama Emma Dina Arbel. El primer libro, Nadie lo ha visto, se llama en sueco Dem du intesier. El segundo libro, Nadie lo ha oído, se llama en sueco Dem nast in la nacht. El tercer libro, Nadie lo conoce, se llama en sueco Dem inre kriksen. El cuarto libro, El arte del asesino, se llama en sueco Dem du intesier. El quinto libro, Un infierdante amanecer, se llama en sueco Dem maju vasomarte. Y el sexto libro, La falsa sonrisa, se llama en sueco Dem mur ka en ja. Os espero para la próxima clase de sueco, porque vamos a tener más títulos seguro. Gracias a todos y como decimos en sueco, peido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!